Son una casta de nuevos ricos, los bolichicos y la MUD necesitan legitimar al gobierno Maduro con el cual comparten hace 21 años su necesidad de sobrevivencia. A ver, vamos por parte. La gente se confunde si uno dice la cosa así, tajante, claro y rapado. En realidad, mis amigos, el chavismo no se explica como régimen, sobre todo en su fase del madurismo, sin el concurso, sin la ayuda, sin el auxilio, sin el respaldo, sin la cabronería de la MUD venezolana. Yo digo la MUD por utilizar la cifra, la sigla genérica. Después se lo cambiaron, que era algo así como el 4G, el grupo de los cuatro, este, la, ¿cómo se llama? La, el frente amplio. Esa es la misma MUD, ese es el mismo MUD con diferente cachimbo. Son los mismos capituladores que han arruinado al lado del chavismo la vida de Venezuela durante 21 años y quieren seguir usufructuando. Malagradecido a los chavistas que no los consideran un poquito más, pero de plata se han salido todos con los bolsillos llenos. Este es una gente que vive del negocio de ser opositores. Es un negocio como cualquier otro. Es un negocio infame, que cuesta vidas, que cuesta sacrificio, que cuesta frustraciones, emigración de 6 millones de nuestros compatriotas. Bueno, pero ellos, eso les renta grandes fortunas a los bolichicos que viven todos atrincherados, sobre todo en España y en Miami. Y para esos que se quedaron allá lambuceando las migajas del régimen político, representan una sigla que el gobierno se las quita y se las devuelve o se las pone en boca de otros enemigos internos de ellos. En definitiva, es un juego macabro todo esto. El guaidocismo, el guaidoloverismo, como quieran llamarlo, solo se representan, solo representan a los siniestros propósitos del nuevo capitoste de la oposición, que es el tal Leopoldi, que a pesar de su nombre diminutivo, es, digamos, una persona, dicen que, digamos, no muy bien equilibrado, pero que tiene grandes equilibrios para defender, aventellada, su posición de querer ser el líder, sustituto del otro sinvergüenza, del tal Caprile, que nos hipotecó la vida cuatro o cinco años, que a su vez fue heredero del vagabundo aquel del Zulia, que nos hipotecó también. Todos han vendido elecciones, todos han trabajado para mantener la coyunda esta del conjunto de la oposición unida o desunida. Poco interesa para heredar a ellos el Estado de Venezuela. Tanto quisieron heredarlo con marramucia de todo tipo de cómplice, de cómplice hay cabronía con el gobierno que no se dieron cuenta que mientras tanto ellos mismos se deterioraron al punto que nadie los quiere, porque a pesar de que la gente puede eventualmente recuperar no la fe, sino un canal de movilización que ellos ofrezcan contra el chavismo, que es omnipresente y totalitario. Bueno, eso no quiere decir que la mutia haya reivindicado históricamente, mi amigo. Esa es una, esa es una sigla y es una, es un conglomerado de fuerza absolutamente, no solo inútil, sino contaproducente para representar a los venezolanos que quisiéramos salir del gobierno y de esa oposición que mantiene este gobierno, a pesar de que lo disimule. Si quieres les explico mucho más esto en el tiempo que que nos queda. Mira, el día que me pongas en la oposición de gente pendejera, renuncio a la política y a las ideas. No, exactamente por las razones contrarias. Hubiese dudado de mi propia integridad política si esos carajetes me hubieran llamado a mí. Yo sí propuse, y lo repito acá, hice diligencia para que me llamaran, pero para algo específico. Dile a Guaidó que yo le acepto al Ministerio de la Defensa, que me dé el Ministerio de la Defensa. O tú sabes para qué era, para organizar un golpe, chico. Bueno, solamente a alguien más siniestro que a Dios dado, se le puede ocurrir que yo trabaje para el gobierno por el hecho de que Dios dado agarre los videos míos, pica, 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 corta, corta y pega, corta y pega y me saca solo lo que yo me refiera, en lo que yo me refiero a la MUD. Y me corta todos los dos tercios de mis programas, que es una infectiva total y completa sobre este régimen siniestro que tengo. ¡Ey! Antes de empezar yo combatí el chavismo, no se te olvide ese detalle. Sí, no fue dos años. Con Salaró, ¿no? Tuviste tu campaña incluso. Yo estuve dos años construyendo una organización política que se llamó Proyecto Venezuela para llevar a Salaró a la presidencia. Y en mala hora, los venezolanos no nos hicieron caso y votaron por el chafarote de este llanero que nos llevó a este desastre. La historia de Venezuela hubiese sido distinta con Salaró el presidente. Ahora escúchame. Dos años antes de que ganara Chávez, ya yo peleaba contra el chavismo. Y desde el primer día de Chávez, ya donde el culipandejo este de Caprilito ya señalaba desde la Cámara de Diputados que iba a ser el gallina que siempre fue, desde el primer día de esa presidencia de la Cámara de Diputados de Caprilito capituló. Y desde el primer día de esa Cámara de Diputados, yo peleé contra el gobierno. Y al año, ¿qué al año? Con los tres, cuatro meses de estar como jefe de la fracción parlamentaria del Proyecto Venezuela y como diputado le dije a Salaró ahí está tu diputación. No estoy de acuerdo con tus opciones políticas y yo me voy. Yo no me quedé allí chuleando al Proyecto Venezuela o chuleando la institución del Congreso. Me fui y me postulé para la constituyente y fui uno de los cuatro que nos dejó Indra. Yo no voy a decir que fui el privilegiado. No, no, Indra, que organizó, por supuesto, el fraude en la constituyente. Los chavistas no hicieron fraude últimamente. Vienen haciendo fraude incluso, se cree que contra el propio Tarro. Bueno, ellos organizaron el famoso quino de Chávez, etcétera, etcétera. Y yo me colié, porque esa es la expresión más próxima. Me colié en los cuatro que fuimos electos por este, ¿cómo se llama? Circuito Nacional. El doctor Olavarría, el doctor Rodergaría, Claudio Fermín y yo. Y de esos cuatro, Olavarría y yo no firmamos la constitución chavista. Casi por los pelos agarrados a, ¿cómo se llama? A Fermín, los llevamos a la posición de tampoco firmar esa constitución. Y el señor Olavarría sí la firmó. Allá cada quien con sus actos y su responsabilidad. Pero yo no compartí nunca, jamás, nada del régimen chavista. Si el Diosdado hace ebuya con mis programas para ponerme a pelear solo contra la oposición, obmitiendo y cortando de una manera fraudulenta mis videos para solo poner lo que a él pudiera convenirle, pero aún es tan complicado eso de cortarme las ideas, que se le colean frases que yo los llamaría a leer entre líneas. Porque Diosdado puede estar lutando también en sus trifulcas contra las otras a las chavistas. Yo sé que mucha gente puede, por imbecilidad solamente, puede creerse que yo pueda apoyar a Chávez porque critique la oposición. Le participo que son varios los que, ¿cómo se llama? Los que Diosdado usa en su mazo dando ahí, ¿no? De todas maneras, a mí no me va a hacer daño, ni Diosdado ni nadie sobre mi integridad política. Ahora, Alberto, ¿en qué año saliste de Venezuela? 1913. ¿Por qué saliste de Venezuela? Porque me querían poner preso. Allá estaba acá, se rumrumiaba el señor, ¿cómo se llama? El bicharraco este, el general este de La Guaira. García Carneiro. García Carneiro. Hizo público que yo andaba en conspiraciones, que el propio Mario Silva, que me la dedicaba siempre, que yo andaba en conspiraciones. Y aquí entre no, que no se sepa, te lo puedo admitir, yo sí estaba conspirando ya desde ese momento, porque nunca dejaba conspirar para tratar de tumbar estos carajetes del poder. Una tragedia de la que ha ocurrido mientras tanto, en esos siete años, lo mucho o poco que había de gente dispuesta a pelear fue barrida, torturada, liquidada, físicamente muchos de ellos, en las Fuerzas Armadas. Los pasaron por salas de torturas horrendas, los pusieron a pasambre, a pelar gajos, los pusieron a, los expusieron alambre, los hicieron emigrar. Escúchame, hay más de mil, mil quinientos se dice de militar en el extranjero. Y se ha hecho, se ha hecho escasa la materia prima humana de conspiraciones. Por eso no conspiro más. Por mutua conveniencia a lo mejor lo meten. Los primeros que saben que él no es presidente son esas fuerzas que lo apoyan. Escúchame. A ver, aclaremos este tema. Que se use en diplomacia el criterio de que hay un presidente legítimo, dicen en la persona de Guaidó. Esas son posturas diplomáticas absolutamente oportunistas. Uy, de tú, Wendy, 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 perdón. Este, ya me te llamé Wendy como las hamburguesas. Este, mira, Wendy, eso es una estafa, una estafa. Porque a la, eso te estoy hablando a los quince días de nombrado, donde no se sabía o no se podía prever si aquello prendía como una realidad política. Pero para ti. ¿Me tuviste fe al principio? No, no, no. No, cálculo. Fe, no, jamás. Yo tuve fe el cálculo de decir si éste hiciera una vaina interesante como nombrar un gabinete y me incluye, porque para mí la única garantía que tenía yo de ese gobierno era yo mismo para, por ejemplo, proponer toda una línea estrictamente de confrontación contra la oficialidad, la alta oficialidad chavista de la Fuerza Armada. Entonces, no, a ver, hay que poner las cosas en su contexto, porque si no terminamos enredando a todo el mundo. A ver, nadie es presidente de un país si no tiene capacidad de control ni siquiera sobre una manzana. Un presidente que se supone es el jefe de un ejecutivo de un estado. El estado venezolano se distingue en primer lugar por ser el poseedor o el administrador o el que controla un territorio. Tienes que tener un territorio. Si Guaidó hubiese organizado una fuerza o le hubieren ayudado fuerzas internacionales para dirigir, aunque fuera un kilómetro cuadrado de Venezuela y se atrinchera allí como un gobierno, lo hubiéramos apoyado como un presidente real, con un kilómetro cuadrado defendido militarmente de la peste del estado chavista. Pero es que no, se fue a pasear para Caracas para allí para acá y va y llente y sale, etcétera. Por ahí también se va por las trochas para pantallar un poco el sacrificado y el presidente perseguido. Mira, chicos, esto es toda una pantallería insoportable. Yo no puedo abogar, Wender, por una supuesta realidad de un gobierno que es una ficción completa. Fueron dos o tres chicos que les interesaba pelear con los chavistas, en particular la administración de Trump, que es el único presidente que de verdad quiso ayudar y quiso tanto ayudar que se dejó en Mojotar por su propio diplomático del Consejo del Departamento de Estado para entonces apoyar esa asquerosa casta de nuevos ricos de la oposición venezolana que trafican con este pobre país reventado y miserable. El señor Trump, al apoyar a Guaidó, automáticamente los alineados con la diplomacia norteamericana apoyaron esa cosa. Pero me vas a decir tú que Colombia o el grupo de Lima o que el señor Piñera de verdad se jugaba a fondo por Guaidó. A ver, escojamos a Piñera, tu adorado presidente ahí del siglo. Piñera es de la derechita cobarde, chico. Piñera es un hombre, no sé si por obligaciones con Zorro o lo que sea. Piñera da pasos calculaditos sobre qué puede hacer. Piñera, sin embargo, tiene en su haber que le dio una indignación gigantesca que la expresó públicamente casi cuando con toda clase de gestos, cuando lo llevaron en Baucalo, allí en Cúcuta. Hicieron esa estafa de Cúcuta y se robaron todos esos reales que llegaron ahí, ese este y ese concierto. Nadie supo nada de parar todos esos reales y uno se fue para los burdeles y se murió uno y las putas reclamaban que no le habían pagado. Esa fue la luz de Cúcuta. Bueno, pues hicieron un encuentro en Bogotá. Los grandes resistentes. ¿Tú viste a Piñera en esa reunión? Evo el pelero. La honradez elemental o grande, yo no voy a hacer aquí aval de nadie, le permitió a Piñera entender que estaba en manos de estafadores. Vino a Ibram para variar de los Estados Unidos y más o menos acomodar a Pence, fue el que vino allí. Vino a más o menos seguir su prédica, la prédica de Pence, que mira cómo terminó. Aliado con los demócratas para echar a Trump y fortalecer el fraude y hacer avalar el fraude electoral en Estados Unidos. Bueno, ese baluarte republicano del señor, ¿cómo se llama? Pence. Vino de Lima diciendo que se había reunido con tres héroes. Uno de esos héroes, para no nombrar a los otros, era, ¿cómo se llama? Borges. Carasco. Mejor héroe imposible. Él se había reunido con tres héroes. Ahí tiene la razón. Bueno, y si alguien se parece a mí, se lo puedo admitir. Pero tendría que ver en qué contexto lo dice. Yo no me parezco a nadie. Pero esa figura que tú utilizas para, como chantaje para decir que uno está en la comodidad del exilio. Vea, bueno, muchas bolas hemos pelado desde el exilio para que tú digas a decir que estamos en la comodidad del exilio. No, no, no. Yo estoy en el exilio porque resolví que no iba a pagarles un solo día de prisión a estos carajetes del chavito. Por esa sencilla y la mentalidad. No, no, no. Yo no voy a aceptar que se me persigue. ¿Por qué el carajo me persigue a mí por mi idea? Bueno, yo quería ir bailando, yo quería meterme preso. Y me les dije. Entonces, deja quieto ese problema. Afuera estamos los que queremos estar porque nos queremos cuidar de que nos echen esa baixa. Y los que están allá, que paguen su karma de hablar solo lo conveniente, solo lo imposible, solo lo recatado, solo lo limitado, etcétera. Y yo no voy a criticarlo. Esa es su opción de vida. Se quedaron allá. Muy bien, pero yo no tengo que, digamos, juzgarle esa actividad. Si se quedaron, que se queden. Entonces, Guaidó no ha hecho nada por salir del régimen. Nada. Más que robar. ¿Quién? Guaidó. Pero sí. No, no, no. ¿Sí o no? Quiero tratar este problema con seriedad. Tienes que entonces encontrar el contexto en el que él se mueve. Él es la cuarta o quinta figura de voluntad popular que por fuga de uno, prisiones convenientes de otro, corruptelas de otro, lo pusieron allí. Lo opuso Leopoldo López como el que le tocaba. Carabona, por carabona. No, es porque le tocaba, según esto, las jerarquías de voluntad popular lo ponen allí en el Congreso. Bueno, y entonces le cae nada más y nada menos que el cuarto, el quinto año de la, el cuarto o quinto año, ya dice, de la presidencia para él. Ajá. Es un muchacho que era activista. Yo lo conocía de referencia porque fue uno que peló las nalgas allá a la Guardia Nacional en el año 2007, 2008. ¿Te acuerdas de aquella, de aquella espantosa imagen donde se supone que nuestra dirección estudiantil, heroica, le pelaba el rabo a la Guardia? Estaban entonces ellos en el plan de participar y buscar las vías electorales para sustituir gobierno. ¿Tú crees que esa es una política nueva? No, Guaidó tiene toda su adolescencia y adultez, si puede llamarse, la etapa actual política, buscando ser electo por la vía de la sopa de letras esa de la oposición venezolana. Él es parte del régimen. Eh, a ver si me explico en esto. Wender, la oposición venezolana que participó en las elecciones es parte del régimen chavista. Según la constitución chavista, ellos eran parte del régimen cuando desde las tribunas parlamentarias, desde las consejarías o gobernaciones recibían un cheque quincenado mensual de una vaina que se llama el situado constitucional o los emolumentos que distribuían entre sus clientes. Por ejemplo, no me estás diciendo nada respecto a Ledesma. ¿Quieren saber quién era un hombre de riñón de la cuarta república? Ya va, y va para allá porque te tengo varios... Te lo adelanto. Ledesma, siquiera hagan la estatua a Ledesma, pero Ledesma viene como gran figura de la cuarta y de la quinta. Él es un alcalde, incluso que raparon a Leopoldo para que él pudiera ser alcalde de Caracas, alcalde mayor. Raparon y legalizaron a Leopoldo para que Ledesma subiera. ¿Y qué hizo Ledesma? Bueno, inauguró algunos talleres de pintura infantil, pero la, ¿cómo se llama? La figura del alcalde mayor es parte del estado chavista, parte del régimen chavista y así todos los diputados, los gobernadores.